Y esto lo vamos a replicar en todas las unidades vecinales de la ciudad. La Fundación SAR, Asociación de Cisternas de Santa Cruz, Colegio Médico y Vecinos, se unen al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra para reforzar la desinfección contra el coronavirus en la capital cruceña. Vamos a desinfectar la zona total de forma aérea y vamos a aplicar también una fórmula que han hecho para poder combatir el dengue. Estamos desinfectando el coronavirus, sabemos que es pesado y está en el piso, pero también al mosquito que en este momento nos está atacando a la ciudad. Se suma esta gran iniciativa del Grupo SAR, de la Asociación de Cisternas, de los vecinos. Entonces esto queremos replicar en todas las unidades vecinales que nosotros hemos informado que están mayor afectadas. Hoy el vecino, en vez de sentirse discriminado, porque eso ha llegado a pasar, hoy queremos que el vecino se sienta apoyado, que cuente con su barrio y de esta forma, entre todos, vamos a vencer el coronavirus. Son 10 cisternas inicialmente, tenemos capacidad de 50 cisternas. Tenemos a disposición y la posibilidad de tener 2.500 cisternas en operación. En el tema de los drones, tenemos también otros amigos que se han incorporado como una iniciativa ciudadana para poder, a través del aire, humillar.